Canciones de antaño para que pases momentos divertidos con tus peques y sobre todo que tu hijo o hija aprenda a leer contigo. Empezamos con Caminito de la Escuela. Caminito de la Escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavorrear. Y en la boca lleva el perro, una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la Escuela, bataleando hasta el final. La tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Caminito de la Escuela, porque quieren aprender. Van todos los animales, encantados de volver. El camello con mochila, la jirafa con su chal. Y un pequeño elefantito, da la mano a su mamá. No falta el león, monos también, y hasta un tiburón. Si este video te gustó, vamos a seguir subiendo más canciones para ti y para tus peques, para que puedan disfrutar en familia y puedan aprender a leer. Suscríbete a Educación 3.0 Virtual o síguenos en Facebook a Educación 3.0 Virtual. Gracias.